Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Carlos Vélez, director de SDG Group, y es un placer moderar esta sesión que nos permitirá continuar viendo aplicaciones pioneras de la inteligencia artificial. Antes de empezar, me gustaría animaros a que visitéis nuestro espacio expositor, el espacio SDG Group, donde hemos preparado un material muy interesante y muy chulo para todos vosotros. En este bloque contaremos con la participación de Xavier Domingo, director de la unidad de Smart Management Systems de URECAT, y Xavier nos hablará de Sim4Nexus, proyecto que estudia las mejores combinaciones de políticas a implementar en una región. También está con nosotros Cunantens, responsable de la unidad de soporte tecnológico del Computer Vision Center, y nos explicará cómo aplicar técnicas avanzadas de visión por ordenador aplicadas al Smart Recycling y Smart Farming. Y por último, también nos acompaña Francesco Ferro, que es el CEO de PAL Robotics, quien nos explicará cómo podemos aplicar el Deep Learning a la robótica en el sector healthcare. Recordad que podéis ir haciendo preguntas en el chat, y al finalizar las diferentes ponencias, iremos abriendo un turno para ir respondiéndolas. Sin más, doy paso a Xavier Domingo y su presentación de Sim4Nexus. ¿Xavier? Hola. Te escuchamos. Hola, buenas. Buenos días a todos, disculpad. Gracias por la introducción, Juan Carlos. Soy Xavier Domingo. Os voy a hablar del proyecto Sim4Nexus, donde vamos a trabajar la implementación óptima de políticas en escenarios con objetivos conflictivos, que se contradicen entre sí. Antes de nada, agradecer la invitación y, por supuesto, la atención de los asistentes. Y, bueno, vayamos un poco al tema, ¿no? Vale, Sim4Nexus es un proyecto de investigación bajo el marco Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Es un proyecto liderado por Wageningen, una entidad holandesa, y en la que participamos 26 socios alrededor de Europa. Un poco lo que estamos buscando en este proyecto es evidencia científica de que una gestión integral de los recursos, que en este caso definimos Nexus, y luego entraré en eso, lógicamente nos lleva a una Europa más eficiente, una Europa más sostenible y, por supuesto, a una Europa con una huella de carbono más baja, ¿no? Introducimos el concepto de Nexus, que ahora ya este proyecto tiene cuatro años, empezó hace cuatro años, y ya es un concepto más aceptado globalmente, porque es importante referirnos a la vez a todos los recursos en el sentido de considerar el sector de agua, el sector energético, el sector de alimentación, el sector del uso del suelo, ¿no? Y todas las políticas alrededor de la gestión de estos recursos, y además considerar un poco el entorno, ¿no? Que es un entorno donde lo que tenemos es un entorno de cambio climático, ¿no? Un impacto de cambio climático fuerte en ese sentido. Vale, en ese sentido, lo que estamos trabajando es a nivel de Europa y en diferentes escalas geográficas, ¿vale? Y un poco lo que queremos hacer es buscar estas vías de implementación de políticas para conseguir esos objetivos de una Europa eficiente y con una huella de carbono baja, ¿no? ¿Qué nos encontramos, no? ¿Qué nos encontramos cuando empezamos a trabajar esto, no? Empezamos estudiando un poco las políticas a nivel internacional, a nivel regional, a nivel europeo, a nivel mundial, ¿no? Y vimos que había poca coherencia entre ellas. Vimos que para tomar las decisiones adecuadas para cada tipo de implementación se utilizaban modelos de simulación. Modelos de simulación que consideraban solo uno o dos ejes, como mucho, esta parte de integración individual o una integración parcial que se ve en la presentación, ¿no? Del nexus y que, por tanto, era como una aproximación en forma de silo, ¿no? Es decir, yo estoy mirando de gestionar lo mejor posible, por ejemplo, el sector del agua, ¿no? Y cero críticas a la gestión integral del agua. Pero, lógicamente, eso tiene un impacto en los demás sectores, ¿no? En el energético, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo era migrar de este punto más silo thinking, ¿no? Hacia una aproximación más holística y que los integre a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos entender es qué objetivos son contradictorios entre sí, qué contrapartidas hay, qué sinergias hay en la implementación de políticas en este sentido, ¿no? Y priorizar aquellas que tengan un impacto mayor alrededor de los distintos sectores que estamos tratando bajo el proyecto, ¿vale? Un poco el concepto de Nexus, y es un poco por definiciones iniciales para que entendáis de qué estamos hablando. Lo que estamos haciendo es que lo que queremos es entender cuáles son las interconexiones entre los diferentes recursos, entre los diferentes recursos naturales que estamos analizando en cada uno de los casos de estudio que luego os comentaré, ¿vale? Eso es lo importante, entender las interconexiones, ¿vale? Y cómo afectan las decisiones en un eje, en los otros. Luego, por supuesto, también nos interesa encontrar procesos de gobernanza que busquen la colaboración, ¿vale? Y una gestión mejor entre los diferentes sectores, no solo un sector, ¿vale? Y, por supuesto, que busquen la coherencia entre las políticas dentro del Nexus, ¿vale? Para este sentido, en ese sentido, como os podéis imaginar, no es un tema solo de data scientists, no es un tema solo de matemáticos, sino que hay un approach, una aproximación multidisciplinar donde estamos considerando, pues, lógicamente, gente de ciencias naturales, ciencias sociales, porque también se evalúa el impacto en la sociedad, ¿no? De las decisiones que tomamos, bueno, gestión integral de recursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale. A nivel de los casos de estudio, para que nos situéis, se definieron 12. Obviamente no los veremos todos y, de hecho, haremos una ejemplificación con el más sencillo, ¿vale? Pero se determinaron que era interesante estudiar diferentes retos a nivel de implementación de políticas, ¿vale? A nivel regional, ejemplo, Andalucía, aquí en España, ¿no? Pero también a nivel nacional, por ejemplo, Grecia o Suecia, o a nivel europeo o a nivel mundial, ¿vale? Diferentes escalas de análisis de las políticas y las implementaciones posibles. También en algunos casos estudiamos transnacional, ¿no? Por ejemplo, pues, Francia y Alemania, ¿no? Bueno, y en cada uno de estos casos de estudio, lo que se definía es un modelo de modelos, ¿no? Aquí la gracia, ¿cuál es? Sabemos que existen diferentes modelos de simulación capaces de darnos datos de demográficos, socioeconómicos, socioeconómicos, de uso de recursos, etcétera, etcétera. A partir de esos diferentes modelos y mediante ciencia de complejidad, ¿vale? O sea, mediante System Dynamics Modeling, ¿vale? Modelado de sistemas dinámicos, se construye este modelo de modelos capaz de buscar esta coherencia en los resultados entre los modelos individuales y más en forma de silo. Y, por supuesto, que nos permita traducir las diferentes políticas que nosotros queremos implementar, ¿vale? A parámetros de entrada de estos modelos que nos permitan, lógicamente, pues, computar cuál es el impacto, calcular cuál es el impacto de la aplicación de esta política a corto, medio o largo plazo, ¿vale? En algunos de estos casos de estudio, para todos ellos, se ha generado un modelo que se puede usar e integrar en diferentes sistemas de soporte a la decisión. En algunos de estos casos de estudio, se implementó, además, un serious game, ¿vale? Un videojuego que, al final, su objetivo no es solo pasárselo bien, ¿no? O tener una experiencia de usuario chula, sino que, además, tiene un objetivo de aprendizaje. Es decir, por detrás, lo que estamos haciendo es que, mientras tú estás jugando, estás aprendiendo conceptos del Nexus o estás aprendiendo conceptos de cuáles son los impactos de tus decisiones como policymaker, etcétera, etcétera. Este serious game está disponible online y si pasáis unas cuantas encuestas o os las saltáis, que podéis, se puede usar. Está en la URL de abajo, ¿vale? Un poco antes de entrar en el serious game, que entendáis un poco el flujo de la arquitectura y de la información, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos resultados de modelos de simulación, un montón de información sobre el Nexus, etcétera, etcétera. Todo esto lo almacenamos en diferentes tipos de repositorios. Los más importantes que usamos en este caso eran relacionales, porque no eran bases de sellados muy grandes, y una triple store para la parte de semántica. No es el objetivo de esta sesión, pero, bueno, ahí está la información. Y con estas fuentes de información, y mediante el motor analítico, es donde conseguimos esta información y computamos ciertos datos internamente, sin más. Si empezamos por abajo, veréis que salen un montón de cajitas amarillas, donde básicamente lo que estamos diciendo son los diferentes modelos de simulación preexistentes. Y la cajita por encima que los agrega, lo que está haciendo es este modelo de modelos que os comentaba antes. Pues bien, ¿cómo funciona el serious game y cómo termina el serious game utilizando este modelo de la parte de abajo? Mediante un sistema intermedio que nosotros denominamos Knowledge Elicitation Engine, ¿vale? Este sistema de generación de conocimiento y de gestión del conocimiento, básicamente lo que hace es interactuar, azar de pantalla entre el serious game y el modelo de modelos que os comentaba antes, ¿vale? Y básicamente traduce las acciones que nosotros hacemos en el videojuego a parámetros de entrada de los modelos de simulación para obtener su impacto, ¿vale? En ese sentido, además de poder computar estos resultados y poder mostrar un poco cuál es el impacto, etcétera, etcétera, tenemos un sistema de soporte a la decisión enfocado en dos ejes principales. Entonces, el primero de él es un Inference Engine que básicamente se basa en un sistema de recomendación que nos dice cuál ha sido dado un estado en el videojuego, cuál ha sido la decisión que la mayoría de los usuarios similares a nosotros han tomado en el mismo caso. Esto es Machine Learning de toda la vida, por decir de algún modo. Bueno, todo es antiguo y todo es nuevo, ¿no? Pero es Machine Learning típico, supervisado o no supervisado, que al final está analizando datos históricos y nos dice qué es lo que ha pasado con anterioridad. ¿Qué defecto tiene este sistema? Bueno, pues que si los usuarios que han estado antes no saben gestionar el entorno que estamos trabajando, pues lógicamente va a dar recomendaciones basadas en experiencias malas, ¿no? Ese es uno de los problemas. Entonces, lo que hicimos es además añadir y empezar a complicarnos la vida literalmente un tema de Agent Based Modeling que nosotros hicimos mediante la implementación de Reinforcement Learning que luego os explicaremos con más detalle, ¿vale? Vayamos antes del Reinforcement Learning, que es lo que os voy a explicar en más detalle, a ver un poco el serious game, a grandes términos, ¿eh? No puedo entrar mucho en detalle, no nos va a dar tiempo, pero imaginaros que esto es un tablero en el que estamos jugando, ¿vale? Donde en la parte superior izquierda tenemos indicadores del Nexus, es decir, cómo está evolucionando cada uno de los indicadores de rendimiento que nos interesan, según el caso de estudio, todo esto es parametrizable y cambia según el caso. En la parte inferior izquierda tenemos el país, en este caso, que estamos analizando, Azerbaiyán, con algunos indicadores y gráficas de evolución de los indicadores. Esto se puede ir detallando y a un mapa específico con incluso podemos llegar a las variables específicas y ver cómo evolucionan. Y luego viene la parte del serious game como tal, que es en la parte superior derecha de estos cuatro cuadros. Una línea del tiempo, este videojuego va del 2020 a 2050 para intentar gestionar mejor esa región en concreto, en este caso el país, y donde vamos arrastrando las cartas que aparecen en la parte de abajo, ¿vale? Yo arrastro una carta en el timeline de arriba y esto implica que tiene una duración esta implementación política y luego unas consecuencias que nos van afectando en los diferentes indicadores que podemos ver en la parte superior izquierda. ¿Vale? Aún así, el usuario está asistido. ¿Eso qué significa? Que a la derecha arriba, esto es en el córner, veréis que hay como cuatro cuadraditos de diferentes colores, los tres de arriba son las implementaciones políticas que propone el agente basado en reinforcement learning, que luego os explicaré en más detalle. Y la de abajo, en este caso, se lo propone una, es lo que hubiera hecho un usuario. Fijaros, el histórico de lo que han hecho los usuarios con anterioridad. Fijaros la gran diferencia, ¿no? O sea, un poco aquí lo que queremos es, uno, pasar en históricos que el usuario sepa qué es lo que se ha hecho con anterioridad, qué tipos de decisiones se han tomado con anterioridad, pero también queremos que el usuario entienda cuál sería la mejor según nuestros procesos analíticos, ¿no? Yendo más al detalle, ¿cuál es el reto, no? Porque luego os explicaremos el por qué hemos hecho esto de un modo o de otro, ¿no? Pero, ¿cuál es el reto aquí? Bueno, el caso de Cervais Jank que os estoy presentando es el más simple de ellos y es un caso que utilizamos para ejemplificar incluso diría a nivel didáctico. Es decir, esto lo pueden utilizar grandes empresas para saber cómo invertir o cómo no invertir, etcétera, etcétera. Pero luego hay una parte también de, como os explicaba, ¿no? Del serious game que tiene una parte de aprendizaje, de transferencia de conocimiento a la sociedad, a los policy makers, etcétera. En este caso, el reto, si lo vemos, es que había 19 políticas posibles para aplicar. Esta combinación de 19 políticas para cada estado representa más de 500.000 posibles acciones por turno, ¿vale? Si este número de acciones por turno, además, vemos los diferentes estados y nos basamos en los nodos del árbol, ¿no? Al final es la combinatoria de aplicar una acción o una de las combinaciones de acciones en cada estado del juego. Llegamos a hacer unos 2 por 10 a la 34, ¿vale? Estados que se pueden generar. Lógicamente, esto, insisto, es un caso sencillo y que se puede resolver con otras aproximaciones, ¿vale? Pues genera una complejidad enorme, ¿no? Y lo que está generando en este sentido también es que nos complica muchísimo calcular para cada estado y listado de posibles acciones disponibles cuál es el efecto del mismo, ¿no? Llega un momento en que dices, bueno, no me da tiempo, ¿no? Ok. Vayamos un poco ahora sí a la parte de reinforcement. Primero, una típica introducción básica para los que no lo conozcáis. Bueno, reinforcement learning al final es una aproximación orientada a objetivo para la toma de decisiones, ¿vale? Y un poco lo que nos se caracteriza es por una interacción directa con el entorno o el sistema con el que estamos trabajando. Sin supervisión, sin ser necesarios modelos completos del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno lo que hace es que nos proporciona la información necesaria para entrenar nuestro agente, ¿no? Tenemos un estado inicial, una lista de acciones a tomar y la información de cómo de bien ha funcionado cada una de estas acciones mediante una función de recompensa. ¿Vale? Y, lógicamente, también el siguiente estado, ¿no? Es decir, tenemos un estado, una acción que tomamos, una función de recompensa y el siguiente estado. De hecho, esto veréis que luego le llamamos trayectoria, pero bueno, luego lo comentamos. Entonces, ¿de qué se basa la gente? La gente lo que se dedica es a descubrir, ¿vale? Cuáles son, esta colección de acciones disponibles, cuáles da mejor en cada caso para evolucionar hacia su objetivo de forma resumida, ¿vale? Si vamos un poco, ¿cuál es el problema de esto, ¿no? El problema del reinforcement learning, y ahora veremos por qué evolucionamos hacia Deep Q learning, es que se basa en una tabla, ¿no? Al final, por resumirlo así muy rápido, que sabe para cada pareja de estado acción cuál es el resultado, ¿no? Cuál es el resultado de esta acción. El problema de esto es cuando las parejas se incrementan tanto como os explicábamos antes, no se puede calcular, no nos da tiempo. Entonces, una de las aproximaciones que utilizamos, por ejemplo, en este caso, y que usan esta aproximación, es Q learning, ¿vale? Que al final lo que está utilizando es una off policy, que primero hace como una exploración, Prioriza primero la exploración para probar diferentes opciones disponibles, y luego, a medida que va avanzando el algoritmo, a medida que se va entrenando, pues se empieza a explotar esas mejores soluciones. Es decir, prioriza una exploración inicial para no quedarnos enganchados, estancados, en un subóptimo para que nos entendamos, y luego, a lo largo que avanza, pues va centrándose más en las mejores soluciones encontradas hasta el momento, ¿no? Y utiliza internamente dos tipos de policies, ¿no? La target policy, que es para recolectar datos del entorno para que nos entendamos, y luego la behavior policy, que es la que aprende un poco, que es la que hace aprender a la gente, ¿no? Esto se basa en temporal difference learning, donde al final lo que estamos haciendo es asignar un Q-Value, ¿vale? Que es el resultado del análisis de esas trayectorias que os comentaba, El estado, acción, nuevo estado y recompensa. Volvemos a tener un problema de dimensionalidad, porque al final volvemos a tener una tabla, ¿vale? Con lo cual, como no nos da tiempo a generar, calcular esa tabla, lo que estamos haciendo es sustituir esa tabla por una función de aproximación, y de aquí viene el Deep Reinforcement Learning, o en este caso Deep Q-Learning, que es que esta función de aproximación lo que la hacemos es mediante una red neuronal. Finalmente, lo que hacemos para tomar una decisión de ese tipo, lo que hacemos es que, bueno, ejecutamos este agente y nos quedamos con la acción con el Q-Value más alto. No sé si lo he dicho claro, pero por si acaso la red neuronal lo que nos da es, dado un estado, cuál sería este Q-Value para cada una de las acciones disponibles y nos quedamos con el Q-Value más alto, ¿vale? Entonces, de forma para que entendamos cómo funciona el ciclo, ¿no? Es, si empezamos por arriba a la derecha, el agente, digamos, lo que tiene es una serie de acciones a realizar, perdón, un estado en el que se encuentra el sistema, ejecuta la red neuronal, obtiene los Q-Value para cada una de las acciones, ¿de acuerdo? Ejecuta esta acción, ¿vale? Estamos en el Collect Policy, ¿de acuerdo? Y lo que estamos haciendo después es recolectar, ¿vale? Los resultados, que es la función de recompensa, más el nuevo estado, ¿vale? Esto, al final, define una trayectoria, como os comentábamos antes, y la guardamos en el Replay Buffer. El Replay Buffer, lo que está haciendo al mismo momento, es acumular estas trayectorias para entrenar este agente, esta red neuronal, y un poco aquí, bueno, se hacen diversas técnicas para evitar overfittings y otras historias, pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es darle, se hacen samplings, entre otras cosas, pero es darle una base de conocimiento en la que entrenamos nuestros agentes, ¿no? Bueno, la gracia de esto es que a medida que el sistema va avanzando, la red neuronal lo que da es aproximando los valores, ¿vale? A partir de ver nuestras nuevas trayectorias que está obteniendo a su mismo tiempo de la interacción con el entorno, ¿no? Si vamos un poco a la parte de conclusiones, aquí dedicaré un poquito más de tiempo, hay una parte importante aquí, ¿no? Nosotros lo que dijimos es, bueno, este problema, tal y como lo estamos planteando, es un problema determinístico por donde se puede atacar con otros métodos, fuerza bruta, probándolo todo, algoritmos heurísticos, ¿no? Con diferentes técnicas que nos guían en la selección de las mejores opciones y algoritmos genéticos. Entonces, yo lo que quería hacer aquí también, o nosotros, porque somos un equipo al final, lo que queríamos aquí transmitir es, uno, este problema es un ejemplo, insisto, didáctico. Los otros que estamos trabajando son completamente inabordables mediante estas técnicas y con resultados malísimos, así de claro, y donde Reinforcement Learning está claramente destacando y con diferencia, pero queríamos que entendierais el porqué. Cuando yo tengo un entorno suficientemente manejable, podemos llegar a hacer otras aproximaciones mediante mucho entreno, mediante cálculo computacional. Bueno, en este caso, mediante fuerza bruta, si miráis la tablita de abajo a la derecha, veréis que obtenemos lógicamente el mejor resultado, si os fijáis, siempre es el mismo, es un sistema que siempre devuelve el mismo valor, porque fuerza bruta no es el mejor valor, pero el mean time, el tiempo, al final que ha dedicado para calcular esto, es enorme. Si nos vamos a la parte de los algoritmos heurísticos, lógicamente, tiene un punto de aleatoriedad estos algoritmos y por tanto los resultados son diferentes, lo que hicimos fueron 20 iteraciones para sacar esa tabla rápida. Veréis que el resultado es bueno, se aproxima al 32-39 que sería el mejor, pero fijaros que el heurístico, perdón, el genético tarda unos 47 segundos, es bastante lento, y el heurístico, aunque no es muy, sigue siendo lento, pero mucho mejor que el genético. En cambio, si nos vamos a la aproximación hecha por Deep Q Learning, que obviamente, como nos da los Q-Values siempre de igual forma, nos devuelve siempre el mismo resultado, en este caso, con la versión del modelo entrenada, el tiempo es inmediato, cada cero. Ostras, entonces aquí hay una diferencia brutal, ¿no? Y el cambio más grande, y aquí se puede hacer la crítica, ¿no?, de que el resultado obtenido, el score, es más bajo que en las otras aproximaciones, pero insisto, porque eso es un problema pequeño, y porque no le hemos dado más tiempo para entrenar al algoritmo, pero esto, a medida que escala, a medida que se hace grande, pues incrementa brutalmente. A término de curiosidad, quiero dar dos mensajes más importantes y ya termino, la gráfica de arriba, os comentaba antes de, no había pasado la slide, disculpad, os comentaba antes, ¿vale?, de la gráfica de arriba a la derecha, que es importante, os comentaba antes que hay una parte en la que empieza explorando, si os fijáis, el inicio de esta gráfica empieza con resultados más malos y llega a un punto en que balancea y empieza a explotar los resultados de forma más directa, ¿vale?, veréis que hacia las tres cuartas partes derecha de la gráfica, pues ya empieza a buscar resultados más buenos, ¿no? Bueno, sin más, resultado inmediato porque, las conclusiones, ¿no?, porque el Deep Queue Learning pues tiene la solución pre-entrenada, por lo tanto, tienes una solución subóptima inmediata y sobre todo las grandes diferencias y lo que nos aporta que no solucionamos con las otras dos aproximaciones. Aquí al final son procesos Markov Decision Process, ¿no?, determinísticos en el caso del heurístico, el genético y la fuerza bruta, pero es que en el caso de Deep Queue Learning nos podemos ir a los estocásticos, es decir, podemos gestionar y manejarnos con escenarios en los que los resultados van variando en el tiempo, ¿vale? Y aquí está la gran diferencia, aquí es donde el Reinforcement Learning en general nos da ese punto de resiliencia, ese punto de adaptación, esa capacidad de gestionar cosas que con el tiempo van cambiando y él se va moldando de forma dinámica, ¿no?, y lógicamente pues que nos permite atacar problemas muchísimo más complejos, ¿no? En ese sentido, como os podéis imaginar, gestionar este tipo de políticas a nivel europeo es un tema muy complejo, hay millares de variables, literalmente, y, bueno, nuestro objetivo aquí es conseguir una Europa mejor, más eficiente más sostenible y, por supuesto, mejor para la ciudadanía y para todos. Sin más, este es el equipo que trabajó en este caso y agradeceros vuestra atención y dejo la palabra a Juan Carlos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Xavier, la verdad, muy interesante este Minority Report, ¿no?, que nos has explicado. Y, oye, me surge una duda, en un contexto de pandemia con el que estamos viviendo, ¿no?, actualmente, que estamos todos aquí con pantallas por el medio, ¿cómo puede ayudar este tipo de soluciones, ¿no?, a aportar, a solucionar, ¿no?, todo el tema del COVID? Sí, sí, pues es una pregunta muy interesante, ¿no? La realidad es que, de hecho, estamos trabajando en temas similares a los documentos, y me explico. Como os podéis imaginar, como centro tecnológico, ¿no?, como Eurecat, pues estamos interesados en lo que podemos aportar, ¿no?, en el tema COVID, lógicamente, y entre otras cosas, lo que estamos es viendo modelos como epidemiológicos aumentados, donde tocamos diferentes fuentes de datos, diferentes fuentes de información, y los mezclamos para hacer otra vez este modelo de modelos, ¿no?, de algún modo, ¿no?, y que nos permite entender cuál es el impacto de las decisiones de gestión frente a la pandemia, que los gobiernos o las entidades gestoras en cada caso, pues puedan tomar, ¿no?, por lo tanto, es un caso que aplica directamente, ¿no?, y mediante el uso de estas tecnologías, pues incluso podríamos llegar a decir, miren, dada la situación actual, lo mejor que se podría hacer es esto, 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 ¿no?, porque los recursos son limitados, ¿no?, parece que nos gustaría a todos solucionarlo todo, pero los recursos son limitados, entonces, este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo, ¿no?, o sea, gracias por la pregunta. Muy bien, no, muchísimas gracias a ti, Xavier, por tu explicación y ahora, pues si os parece, damos paso a Kun, que nos va a hablar de su ponencia sobre Smart Recycling y Farming y la aplicación de técnicas avanzadas de visión por ordenador. Muchísimas gracias, Xavier, y Kun, te damos paso. Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias a Juan Cagos por la introducción y al recato por invitarme aquí a este espacio. mi nombre es Kun Antens, soy responsable de la unidad de soporte tecnológico del Centro de Visión por Computador y básicamente lo que hacemos en nuestro departamento es la transferencia de los inventos y el conocimiento del centro a la sociedad y a las empresas. El Centro de Visión por Computador en sí es un centro cerca, es un centro de investigación, nosotros tenemos que hacer investigación y la investigación lo hacemos sobre todo en el ámbito de Computer Vision, o sea, el procesamiento de imágenes. Por otro lado, el CBC también tiene el sello el sello técnico, eso quiere decir que somos un centro tecnológico y eso quiere decir que tenemos que llevar o podemos llevar nuestros inventos, nuestro conocimiento a la práctica, a las empresas. Y básicamente lo que hacemos en nuestro departamento. y hoy en día todo es smart, todo es inteligencia artificial y todo es industria 4.0 y entonces nosotros tampoco queremos ser menos y por eso hoy he escogido dos proyectos que estamos haciendo en este ámbito, Smart Recycling y Smart Farming, o sea, gestión de residuos y Smart Farming es en nuestro caso gestión de servitos, ya veréis a continuación de eso que se trata. Aprovecho dos minutos para explicar los números del CDC. Nosotros este año cumplimos, hemos cumplido 25 dadas las circunstancias, evidentemente somos 120, 130 personas trabajando, vivimos en el que está situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, el CDC es un consorcio de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Generalitat, 50% para cada uno, somos un centro de investigación, o sea, que publicamos cada año unos 50 artículos en revistas y publicaciones y tenemos cada año 5 o 6 tesis como resultado de nuestra investigación. el computer vision se puede aplicar a muchos ámbitos, es una tecnología transversal, por eso nosotros lo dividimos en cuatro columnas para estructurar un poco nuestra investigación. Por una parte tenemos un grupo que se dedica a la imagen médica, en medical imaging, trabajamos con hospitales, tenemos un grupo muy potente de ADAS, de sistemas avanzados de asistencia al conductor con el famoso coche autónomo, tenemos otro grupo en investigación grande de documentos de cultura y de realidad documental y last but not least también tenemos nuestro departamento que nos dedicamos básicamente a la industria 4.0. Entonces, lo que hacemos nosotros es llevamos la investigación y los conocimientos del CVT a las empresas. Montamos portotipos para enseñar a las empresas la habilidad de las soluciones que hemos pensado. Y ahora sí que podemos empezar con el primer caso de un problema muy práctico. Se trata del contenidor amarillo que es el contenidor que encontramos en la calle donde dispositamos nuestros residuos de envases y un par de veces por semana pasa un camión del almacenamiento y lleva estos envases a los ecoparques que están distribuidos por toda Cataluña y ahí dentro en esta nave lo que hacen básicamente es convertir el flujo de residuos que en principio todos los más están separados en un flujo de latas un flujo de plástico un flujo de tetrabrix o sea reciclar recuperar los materiales que aún tienen algún valor a la hora de reciclar este flujo entra por la puerta de la nave y dentro de esta nave pasan por todos los circuitos de diferentes máquinas que de diferentes maneras intentan separar estos materiales y al final de la línea antes de quemar la basura o directamente pasarlo al vertelero hay un último intento que hacen para recuperar las latas los materiales que las máquinas no han podido rescatar hay personas o barrios que están pescando el material que aún tiene algún valor y el objetivo de este proyecto es automatizar la tarjeta de esta persona y en nuestro caso lo hacemos a través de visión por computador o sea a través de cámaras en este proyecto estamos usando dos tipos de cámaras por un lado tenemos las cámaras de color que tenemos nosotros en nuestro móvil o en la cámara que usamos para hacer fotos de vacaciones y también en este en este sistema hemos montado dos cámaras hiperspectrales y voy a entrar un poco en más detalle en estas cámaras porque aportan las cámaras de color no tienen las cámaras de color trabajan con del material que estamos observando para interpretar este vector que he dibujado al principio es x1 hasta x2 la x2 la longitud de onda entonces aprovechando esta información lo que se dice es con este vector podemos caracterizar el material que tenemos que estamos viendo con nuestras cámaras si hacemos un plot de unos plásticos obtenemos aquí lo que he dibujado básicamente es el vector para ocho tipos de plásticos diferentes y así podemos observar que con estos vectores tenemos la posibilidad de distinguir los ocho plásticos que tenemos aquí porque las formas son bastante diferentes y como hemos caracterizado estos plásticos con un vector de cien o doscientos numeritos también lo podemos ver como un vector de características y si lo llamamos así mucha gente dirá mira ya podemos aplicar al machine learning y efectivamente eso lo vamos a hacer tenemos por un lado los datos en forma de imágenes y por otro lado podemos escoger de esta lista que tenemos aquí nuestro algoritmo favorito del machine learning antes de poder hacer esto lo que necesitamos evidentemente son datos tenemos este conjunto de datos tenemos por un lado nuestra cámara RGB por otro lado tenemos las dos cámaras hiperspectrales una cámara trabaja en el espectro de 400 hasta 1000 nanómetros y tenemos otra cámara más potente que trabaja en el 1000 hasta 1700 nanómetros para todas estas imágenes tenemos el ground truth o sea que una empresa externa ha etiquetado todos estos materiales que tenemos en la imagen hemos etiquetado o han etiquetado mejor dicho 24 tipos de material tenemos más de 3000 muestras y de cada material que tenemos en la cinta tenemos tanto la máscara como bounding box evidentemente no es todo bonito tenemos oclusiones y tenemos los objetos chafados porque así acaba más en el camión de la basura tenemos más estadísticas de este dataset que sobre todo el problema que tiene es un dataset que no está muy bien balanceado porque la clase fondo la clase background ya soporta el 90% de todos los píxeles que tenemos en las imágenes y por otro lado hay unas clases que tienen muy pocas muestras además hay una clase que no sabemos qué hay unos materiales que no sabemos lo que son hemos puesto directamente la etiqueta en desconocido y hay información espectral de ciertos materiales que es muy parecida y nos hace difícil distinguir esos materiales aún así nos animamos a entrar un clasificador y para empezar de forma simple lo que hemos escogido es una MLP un multi-layer preceptor que es con este MLP lo que hacemos es clasificar cada piso por separado tenemos un bucle que viaja por la imagen y hace una fricción con el MLP y vemos que la información que obtenemos es que está a la derecha y se parece bastante al que tenemos abajo sin embargo hay una cosa que llama la atención que es se ve el resultado con bastante pixelado eso es debido al hecho que lo que hace el clasificador que estamos usando que hace una predicción por píxel no tiene en cuenta el píxel que tiene al lado eso que una manera muy obvia para mejorar este resultado es tener en cuenta que es el vecino eso se puede hacer con una red conclusional y para nuestra red hemos escogido la UNED que es un poco el estado del arte de la segmentación semántica se llama UNED porque tiene una forma de U que tiene la arquitectura de encoder y decoder y hemos entrenado esta UNED con el dataset que hemos comentado al principio y a la derecha tenemos la matriz de confusión ya sé que nadie va a poder leer los numeritos ni yo tampoco pero lo que tenemos que ver es si hay un valor muy azul muy azul escudo que eso quiere decir que el valor es 01 que es lo que queremos y vemos que hay bastante azul pero también vemos que hay bastante celeste que quiere decir aquí en la red no está funcionando tan bien y vemos sobre todo que tenemos como tres clusters que son los materiales PET los materiales film y los materiales de papel y cartón y si hacemos un plot de diferentes materiales PET lo que observamos es que las gráficas son muy tienen la misma forma solo la única diferente que hay es la energía que hay entre los diferentes materiales y como la forma es muy parecida la red se confunde y no es capaz de aprender bien esta clase lo que hemos hecho aquí es hemos normalizado la energía que tenemos en estas señales y hemos agrupado todos estos materiales en una sola clase y lo mismo hemos hecho para la clase film y también para la clase papel y cartón hemos agrupado entonces estas clases en unas clases nuevas y la matriz de confusión que dijimos al principio la tenemos a la izquierda y con la nueva configuración de las clases hemos entrenado la neta otra vez y ahora sí que tenemos mucho más azul en la diagonal de nuestra matriz en numeritos también lo podemos ver que hemos mejorado aquí tenemos las filas son las diferentes cámaras que tenemos que nos fijan sobre todo en la tercera línea que es la cámara infiespectral que normalmente siempre gana aquí tenemos a la izquierda los resultados que obtenemos si no agrupamos las clases y si agrupamos las clases los resultados que obtenemos con la cámara Swift que antes tenía un internet over union que es la matriz que usamos que usa mucha gente a la hora de trabajar con segmentación semántica que antes teníamos un 40% ahora subimos los resultados del 51% y si miramos con más detalle lo que tenemos en las clases pet film paper entonces vemos que en el pet sube casi 10 puntos film 5,7 y en el papel casi 8 puntos entonces aquí los resultados aún no son tan buenos nos preguntamos qué podemos hacer más aquí observamos hicimos una observación que es nosotros usamos entrenamos la UNED un poco a saco directamente metimos el hipercubo que es un hipercubo de más de 200 canales en la entrada a la UNED la UNED normalmente se usa para trabajar con imágenes RGB de 3 canales o con RGB que son 4 canales eso a lo mejor es un poco demasiado meter introducir tantos canales en la UNED sin hacer un proceso previo entonces lo que hicimos es introducir el concepto de la construcción uno por uno que también se conoce como network para de alguna manera hacer una selección inteligente de las longitudes de onda que tenemos en nuestra señal y la la construcción uno por uno lo que hace es reducir rásticamente aquí tenemos una imagen a la izquierda la información que tenemos a la entrada y además lo complementamos con otra construcción de 3x3 para no perder de vista la información del vecino como hemos visto antes si solo usamos una construcción uno por uno solo tenemos en cuenta la información del pixel en sí y vamos a tener desbordados un poco curiosos si hacemos entonces si aplicamos entonces esta técnica lo que obtenemos son los siguientes resultados y los resultados finales aquí hemos subido los resultados a un 60% de hoy si miramos el total si miramos la cámara SWIFT que es la cámara que ha ganado la competición nuestra competición interna y los resultados son aceptables para casi todas las clases hay algunas que los números son muy bajos aquí yo creo que tenemos excusa porque casi no tenemos muestras y aquí pensamos que la SWIFT sobre todo funciona bien porque tiene en cuenta la información de la huella dactilar que de alguna manera codifica el material en estos números los números a continuación del proyecto lo que queremos hacer es combinar los resultados de esta cámara SWIFT con la cámara de color con la cámara de color más o menos también hace las cosas más o menos bien y sobre todo tiene más resolución y puede analizar la textura de los materiales y nosotros pensamos que combinando estas dos informaciones de ambas cámaras aún se puede mejorar las de ruta con esto termino la primera caso de uso y paso al bueno antes no lo hago primero vamos a ver unos resultados más visibles abajo arriba a la izquierda tenemos la imagen original a la derecha tenemos la ground tool después tenemos los resultados de la imagen de color y abajo tenemos los resultados de las cámaras hiperspectrales los mejores resultados obtenemos que antes ya hemos visto con los numeritos con la cámara switch fijaos que también en la imagen original la empresa que nos ha etiquetado las imágenes ha dejado de etiquetar una botella igualmente todas las redes han conseguido reproducirla de alguna manera otras unas mejor de otras y otra observación que quería hacer es que los resultados obtenemos con la cámara color al tener más resolución los resultados los contornos de los retos están mejor definidos pero insisto el mejor resultado solamente lo vamos a obtener cuando combinemos tanto la cámara de color y la cámara en civil y ahora sí que voy a pasar al siguiente proyecto solo perdona que te interrumpa solo comentarte nos quedan unos tres minutitos para hablar de los cerditos así que te doy paso vale gracias este proyecto voy a hacer un poco más rápido porque no queda mucho tiempo pero es un proyecto un poco más lúdico por lo menos me gustaría comentar al inicio en este proyecto que es un proyecto que estamos haciendo para el departamento de arquitectura de ramadería ramadería y pesca que es un análisis solo voy a hablar del control del peso de los cerditos en la granja entonces lo que hicimos ahí es un estudio del peso que van obteniendo los cerditos a lo largo de su vida ahí montamos un fotomatón o una fotocall de cerdos en la granja a la izquierda vemos como pesan los cerdos con una báscula es como una caja en que entra en una salida introducen al cerdo en la caja lo cierran ahí obtenemos el peso y al salir de esta jaula entonces pasa por nuestra Kinect una cámara 3D que vemos en la foto a la derecha con esta cámara obtenemos estas imágenes una reconstrucción 3D de la escena y aquí podemos segmentar el cerdito porque sabemos dónde está el suelo donde está la pared y sabemos dónde está la valla entonces nos quedamos con el cerdito a la derecha podemos encontrar el bounding box en 3D de este cerdito y aquí nuevamente nos hicieron falta datos para poder hacer este análisis y estos datos los conseguimos nosotros con 5 visitas a la granja espaciados en el tiempo en el tiempo de un mes más o menos de media un cerdito pasa 4 meses en la granja empiezo con 20 kilos y cago con 120 esto de cada cerdito tenemos entonces 5 veces su peso y tenemos las imágenes 3D también de los mismos cerditos entonces lo que podemos hacer con este algoritmo que sí que creo que vale la pena comentar antes de segmentar el cerdito meterlo en un bounding box tenemos el cerdito en la caja y luego podemos aplicar con un convexo que se obtiene con el gift wrapping algorithm o sea envolvemos el cerdito en papel agregado como metáfora y con esto podemos calcular un volumen aproximado y este volumen aproximado podemos hacer una gráfica con el peso que se ha obtenido con la báscula del payés entonces podemos hacer esta gráfica donde tenemos los pesos por un lado y el volumen del cerdito por el otro lado y aquí simplemente lo que hemos hecho como primera aproximación es pitear una recta de regresión que nos da ya un modelo para predecir el peso del cerdito en función de su volumen y es casi instantáneo porque nosotros hacemos la foto con la máquina en un segundo y esto tarda un segundo también y ya no hace falta pasar el cerdito por la báscula que tardan cinco minutos para pedir un cerdito porque no siempre están de ánimos voy a acabar con una cosa más divertida de alguna manera con la visita a la carnicería vimos esta imagen de un cerdito que tiene las diferentes partes del cerdito y pensamos con todas las imágenes que hemos obtenido no podíamos hacer una cosa parecida entonces lo que hicimos es toda nuestra colección de cerdos lo enviamos otra vez a etiquetar y luego entrenamos una red de una máscara CNN que nos ayuda a detectar las piezas del cerdito que es la imagen que pongo ya para finalizar aquí tenemos un body part detection de los cerditos muchas gracias muchas gracias Kuhn por la presentación quisiera plantearte una pregunta ¿cómo ves tú el futuro de la visión por ordenador y el deep learning? porque claramente es un área muy interesante de aplicabilidad de la inteligencia artificial como lo veo yo es un mundo es en fin de momento es que a lo que parece que muchas cosas que antes yo llevo 20 años en la visión empezamos con la visión clásica más de 15 a 20 años y ahora estamos haciendo cosas que hace 15 años no podemos imaginarnos que se podía hacer aquí sí que aprovecho también para dar no quiero hacer lecciones lo que sí que vemos que ahora se da mucha importancia al deep learning a la inteligencia artificial y se deja un poco de lado la visión clásica que hemos aprendido que aprendimos hace tiempo hoy en día todo el mundo quiere hacer deep learning y machine learning porque es súper chulo también quiero insistir que muchas veces no se falta el deep learning o el deep learning o el machine learning para resolver los problemas que tenemos entre manos nosotros antes de empezar el deep learning empezamos con la visión clásica nosotros funcionamos un poco al revés a lo mejor sí que acabamos igual aplicando el machine learning empezamos empezamos con la visión más clásica muy bien pues muchísimas gracias Kuhn por tu ponencia y por último damos paso a Francesco Ferro CEO de Palrobotics y su ponencia sobre deep learning aplicado a la robótica y en el sector healthcare Francesco a todos no sé si vale perfecto muchas gracias para invitarme a esta charla y poder explicaros un poquito lo que es nuestra visión sobre todo desde el punto de vista de robótica pues Palrobotics se ocupa de robótica y os explicaré pues en las primeras slides un poquito lo que hacemos aquí en la empresa desde el 2004 en Barcelona fundamos este grupo e hicimos el primer robot bípedo y bueno tenemos un equipo más o menos ahora de unas 50 personas con muchas nacionalidades y una de las cosas que voy a hacer es explicaros un poco nuestros pasos con un pequeño vídeo vale si me lo permitís pues no sé aquí lo tienen que arrancar pero bueno la idea era hacerlos haceros ver un poquito las imágenes de todos los robots que teníamos y bueno pero podéis también encontrarlo en YouTube para ver todos los diferentes robots que tenemos entonces seguimos con la presentación y actualmente como el equipo es bastante grande pues estamos divididos en varias áreas de negocio y como podéis ver una de las más importantes toda la parte de productos para investigación entonces ayudamos grandes empresas y universidades para poder desarrollar digamos así casos de usos con la robótica y con la inteligencia artificial en manera más rápida y basado sobre eso nuestra expertise es un poco no solamente desde el punto de vista software pero tenemos también mucho de control y de mecánica una imagen se dice que lo explica mejor que muchísimas palabras y entonces de aquí podéis ver muchas de las nuestras soluciones una de las cosas importantes es el hecho que desde hace un par de años la robótica según la definición de la Unión Europea es hace parte de la inteligencia artificial entonces hemos sido englobados en digamos así un paraguas más grande que sería la inteligencia artificial donde también la robótica pues tiene su pequeño nicho y el nicho importante es sobre todo lo que se llama embodiment el hecho que los robots decimos así son los que después puedan actuar de verdad e interactuar con el mundo real y ahí justamente donde hacemos un poco la diferencia y la esperanza es utilizar cada vez más deep learning e inteligencia artificial genérica para poder dar más y más aplicaciones a esos tipos de autómata o ya solamente robots diferentes basado sobre esto una de nuestras soluciones que hemos desarrollado en los años se llama Tiago es un robot decimos así muy versátil y la parte más importante de este robot es la modularidad y la modularidad la exprimimos no solamente desde el punto de vista software porque es basado sobre un toolkit un middleware open source que se llama ROS que sería Robotic Operating System pero es también desde el punto de vista hardware porque el robot es posible de tenerlo en varias digamos así configuraciones para poder digamos así hacer casos de usos diferentes hemos definido cinco grandes pilares uno es toda la parte de percepción de ahí donde probablemente Kun es el experto en este panel y entonces toda la parte de visión la parte de manipulación que sería el hecho de poder coger cosas la parte de navegación para poder dar movilidad a este tipo de máquinas y la parte de interacción con los humanos y por supuesto todo englobado en la parte más importante que sería la comunidad comunidad de inteligencia artificial y robótica a nivel de áreas en la charla solamente mencionaré la parte de healthcare pero tener en cuenta que nosotros tenemos muchos proyectos también desde el punto de vista industrial y sobre todo donde es nuestro liderazgo y desde el punto de vista de investigación estamos trabajando en proyectos colaborativos con muchas instituciones a nivel europeo e internacional la modularidad que os comentaba al principio sobre este tipo de robots que lo podéis ver aquí atrás aquí al lado mío se define con más o menos esta imagen donde podéis ver que robots puede ser para decirlo así construido poco a poco y se puede decir desde una simple base móvil tener un brazo un torso un brazo dos brazos diferente en defector entonces una pinza una mano y entonces esto sería el concepto de modularidad que ayuda mucho el hecho de poder hacer aplicaciones diferentes con el mismo tipo de plataforma y esto da decimos así juego a que también nuestros usuarios entonces quien compra nuestros robots después pueda utilizar diferentes add-ons a robot y entonces pueda desarrollar su propio end-effector que pueda desarrollar diferentes otros tipos utilizar otros tipos de cámaras y lo dejamos así fácil para que se puedan conectar al mismo tipo de robots diferentes tipos de cosas no es una novedad que la robótica decimos así en los últimos años la revolución más importante que ha tenido es sobre todo respecto al tipo de sensores entonces lo que queremos evitar es que se tenga que comprar un robot nuevo cada vez que vamos cambiando la parte sensorística entonces por ejemplo la revolución que tuvo las cámaras de tiempo de bolo o la cámara infrarrojos que han ayudado muchísimo a desarrollar nuevas aplicaciones pues se pueden tranquilamente decimos así conectar a la plataforma actual que los clientes tienen para poder desarrollar sus propias aplicaciones basado sobre esto también hemos decidido también de hacer un poco así un desarrollo un poco más específico sobre la parte de robots sociales porque todo el mundo habla de estos tipos de robots pero yo todavía cuando voy a los supermercados por aquí en Barcelona en Madrid o en Europa en general no suelo ver esos tipos de robots que de verdad ayudan las personas y entonces de allí nació el proyecto ARI que sería Artificial Robot Intelligence que sería un asistente en el cual se puedan desarrollar muchas aplicaciones de inteligencia artificial y un poco la idea es esta de utilizarlo para Smart City y que para pueda ayudar dar informaciones y pueda de verdad interactuar con las personas y os mostraré de aquí a poco unos cuantos ejemplos en el cual estamos utilizando robots en entornos reales una de las cosas que os he dicho al principio es nuestra gran experiencia en proyectos colaborativos y aquí podéis ver que hemos más o menos dividido tres diferentes áreas de proyectos que hemos hecho en el pasado y proyectos que estamos haciendo al día de hoy y la charla de hoy irá las últimas slides sobre todo sobre una de las cosas más importantes que creemos que revolucionará el panorama europeo desde el punto de vista de inteligencia artificial que es un nuevo middleware aplicado también a toda la parte de robótica pero podéis ver por aquí que tenemos muchos más proyectos que estamos desarrollando desde el punto de vista de healthcare un proyecto que ya finiquitó en el 2018 es tener plataformas que puedan trabajar con personas en el entorno de personas decimos así que ya no tienen joven edad entonces pusimos varios robots en varias casas de personas mayores en Polonia en Grecia en Inglaterra en Francia en varios países europeos y la verdad que tuvimos mucho éxito y en algunos de estos países estamos desarrollando algunos pilotos para poder empezar a hacer el deployment de estas plataformas ayudados para un lado con seguros entonces empresas de seguros y al otro lado la seguridad social porque demostramos también el ROI de todo este tipo de plataformas cosa parecida pasó por ejemplo en Holanda con el proyecto SACRO que hicimos con otra empresa que es HIT en el cual demostramos que remotamente una persona puede controlar 10 robots a la vez en casas por ejemplo de personas ancianas y con esto se consigue digamos así que las personas que empiezan a no ser tan autónomas puedan poder quedarse en su propia casa por dos o tres años más antes de entrar en un hospital o en una casa de asistencias este proyecto también finiquitó en el 2018 pues era previsto en el 2017 pero acabó en el 2018 y la verdad que está teniendo continuación y de ahora de aquí a poco haremos también la continuación de este proyecto otro caso que han empezado hace muy poco entonces final de 2019 es de un lado el proyecto Shapes que es un proyecto donde estamos colaborando también con algunos competidores para poder utilizar esos tipos de robots en el entorno real pensar que al día de hoy el mercado de estos tipos de robots todos los competidores que hay a nivel mundial no darían abasto para dar soluciones a todo lo que de verdad se necesita en el mundo entonces la colaboración es uno de los puntos importantísimos en ese proyecto porque de verdad decimos así creemos que podemos revolucionar en manera destructiva lo que es esos tipos de sectores ¿vale? de asistencia de ancianos y proyecto muy parecido también es un proyecto Spring en el cual este robot se está utilizando en un hospital en Francia en París para poder ayudar también en la cola de entradas y ahora mismo con el problema de la pandemia del COVID que hemos vivido actualmente nos hemos dado cuenta pues que también puedes ayudar para ayudar a no tener el contacto físico del colaborador con la persona que a lo mejor necesita atención médica y nada basado sobre esto ahora mismo quiero focalizarme un poquito más en lo que es OpenDeer el proyecto OpenDeer sería OpenDeep Robotics entonces se ha inventado con este Middleware y con este proyecto un nuevo término que no es Deep Learning pero sería Deep Robotic entonces la idea es de crear un Middleware un Open Source Toolkit para poder digamos así dar más aplicaciones a toda la parte de robótica aplicada al Deep Learning no es el primer Open Source que se han hecho probablemente vosotros ya conocéis muchos más Middleware que se están utilizando actualmente la gran diferencia respecto a lo que es la innovación que se está haciendo con esto con este Middleware es el hecho que este será bueno para quien es experto en visión será muy parecido a lo que es OpenCD para la parte de inteligencia artificial vale entonces ahí ya se encontrarán algoritmos desarrollados y entrenados sobre todo desde el punto de vista de Deep Learning para poder utilizarlo en los robots que al día de hoy pues necesitan más y más aplicaciones aquí más o menos hay no sé si se ve bien la imagen pero hay un poco el esquema de cómo se desarrollará este tipo de proyecto ha empezado hace poco y todavía estamos en la fase de bueno hemos acabado la fase de definición de todos los casos de uso pero esto será poco a poco en el proyecto retroalimentada para lo que serán los ensayos técnicos y físicos que haremos en los entornos reales y aquí se ve un poco el flujo en el sentido que hay varias universidades que son el top level a nivel europeo de cada una en su propia especialidad que veremos en la próxima slide de lo que se ocupan que irán desarrollando todos los algoritmos y comparando los varios algoritmos e entrenando los varios algoritmos para que se pueda utilizar o uno o el otro dependiendo de las aplicaciones que se necesitan una cosa y una mención muy importante que hay que hacer es que todos estos tipos de algoritmos también se pueden utilizar desde el punto de vista de simulación entonces por eso en el consorcio hay también un partner Webot que es una empresa que desarrolla simuladores para que se pueda aplicar directamente al simulador y nosotros internamente por ejemplo utilizamos otro simulador y la idea es que sea transparente todo el código que se desarrolla en la parte de simulación para que se pueda utilizar sin cambiar nada prácticamente solamente la dirección IP de donde se tiene que enviar o ejecutar un algoritmo o el otro en la plataforma real o en el simulador y esta es una ventaja muy importante que nosotros hacemos con todos nuestros robots porque podemos de verdad desarrollar en manera paralela con diferentes desarrolladores toda la parte de software que después se puede aplicar por ejemplo en una única plataforma que hay ahí donde al día de hoy pues son plataformas bastante costosas que se tienen que utilizar en el en el proyecto como he mencionado la parte de simulación ya tiene bastante personas que son expertas pero entonces el el middleware se aplicará principalmente al WeBots pero también a Gatsibo y otro tipo de simuladores que probablemente son más conocidos desde el punto de vista de robótica que no desde el punto de vista de inteligencia artificial pero poco a poco se están conociendo cada vez más hay muchos expertos en lo que es la parte de deep learning y inteligencia artificial para poder desarrollar todos estos tipos de algoritmos y entrenarlos sobre todo y hay también expertos en robótica para que se pueda hacer para decirlo así la traducción de lo que es el algoritmo en sí de inteligencia artificial para después aplicarlo al modelo del robot de la robótica decimos así correspondiente para los diferentes tipos de de robots en particular tendremos tres casos de usos claro uno es la parte en nuestro caso toda la parte de healthcare entonces cuidado con las personas después hay un caso de uso que también ahora mismo en europea se está dando mucho peso que es la parte de agricultura y hay una empresa que se llama agrointelli que hará toda la evaluación y la integración de estos algoritmos por la parte de agricultura y la parte de producción entonces industria 4.0 que será digamos así nuestro partner en Finlandia que hará la parte de digamos así de integración y de prueba real aquí veis en estas slides las diferentes universidades que harán parte en el proyecto y aparte de esto tres partners industriales que os he comentado también hay que mencionar una empresa que es la parte de simulación que os he dicho anteriormente y después el core de toda la aplicación y de los algoritmos que se desarrollarán serán por el coordenador que es la universidad de Thessaloniki en Grecia que se recupera de toda la parte de percepción y cognición centrada en las personas humanas entonces en entornos reales con personas la parte de deep speech entonces la parte de reconocimiento también vocal y poder utilizar y reconocer determinadas escenas se recupera el partner finlandés y después la parte de object detection y recognition ahí habrá otro partner el partner de Delft se recupera de toda la parte de control y de planificación y de de la parte robótica y el dulce sin fundo hay la universidad de Friburgo donde son expertos en toda la parte de navegación y SLAM que se recuperan de toda la parte de deep navigation y nosotros haremos toda la parte de integración de este algoritmo en la parte de healthcare en estas últimas slides podéis ver qué entendemos nosotros por la parte de healthcare la parte de healthcare es utilizar ese algoritmo de inteligencia artificial en toda la parte de manipulación y de comprensión del entorno en el cual el robot tiene que utilizar y el fin último es que el robot tiene de un lado que entender si está en casa de una persona anciana si está en casa de una persona con una patología en particular y tal y hacerlo de manera autónoma incremental pero autónoma y del otro lado es también adaptar los robots para que las personas también puedan entender cada vez más cómo utilizar esos tipos de plataformas entonces vemos que la introducción de esos tipos de robots no es solamente que los robóticos tienen que hacerlo fácil por decirlo así y la inteligencia artificial para que las personas lo puedan utilizar pero también se necesita un conocimiento al punto de vista del usuario de cómo utilizar esos tipos de robots entrando más en detalle qué tipo de algoritmos integraremos los principales que vemos por aquí es el face recognition por ejemplo así entonces reconocimiento facial reconocimiento de las personas y también a causa del COVID también la detección de mascarillas ¿vale? y del otro lado toda la parte de controlar el robot controlarlo desde el punto de vista de navegación para que el robot pueda navegar de un entorno al otro y también de toda la parte de manipulación entonces controlar el posicionamiento de los brazos y poder ayudar a las personas que puede ser desde una cosa muy básica como por ejemplo saludarla o darle las gracias o hacer algún movimiento para que se tenga una interacción cada vez más 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 incónsona o del otro lado también hacer tareas pesadas como podría ser limpiar una mesa o ayudar las personas en algún tipo de tarea donde se necesita manipulación y bueno creo que más o menos he llegado al final de la presentación y quería dejaros con dos mensajes principales de un lado el hecho que nosotros a punto de vista de robótica apuntamos mucho sobre todos los avances que son de deep learning e inteligencia artificial porque necesitamos cada vez más aplicaciones que puedan mejorar todo lo que son las capacidades de nuestros robots y creemos que con la introducción de esta nueva plataforma de OpenDR y invito cualquiera que quiera decimos así utilizar robots e inteligencia artificial a utilizarla es un mensaje clave entonces es una plataforma clave para dar estos tipos de algoritmos accesibles a la comunidad y poder utilizar las capacidades y las funcionalidades de estos robots de la mejor forma para poder ayudar a las personas y basado sobre esto si tenéis alguna pregunta Muchas gracias Francesco por tu presentación surge una pregunta en base a lo que has comentado ¿cuál crees tú que serían como las principales barreras para que podamos ver más robots en hospitales en la calle porque la verdad es muy interesante y sobre todo en el contexto actual de evitar el contacto estos casos de uso que explicabas antes de los hospitales tiene todo el sentido supongo que si no estábamos ahí es porque hay unos pasos a seguir pero ¿cuáles crees tú que serían como esas principales barreras para un despliegue más masivo digamos de los robots? Hay varias barreras basadas sobre este tipo de punto de vista es por ejemplo nosotros en el tema de COVID hemos desarrollado un pequeño proyecto europeo que se llama Fast AV Development y hemos trabajado con el hospital de Badalona y con el hospital clinic para entregar comida en el tiempo de la pandemia y también para poder entregar diferentes tipos de material que puede ser tipo pruebas de exámenes y algo en robots que están cerrados y tengan código de un lado el hecho que hay regulaciones sobre la parte de robótica la robótica al día de hoy siempre se piensa desde el punto de vista industrial entonces son robots que tienen que ser digamos así dentro de una jaula la robótica de servicio y nosotros hemos sido pioneros en Europa en lanzar este tipo de conceptos es totalmente al revés pero las regulaciones viniendo toda la ISO y las certificaciones viniendo desde un mundo digamos así industrial hacen que estos robots sean muy lentos ¿qué pasa? pasa que en el entorno real cuando alguien ve que un robot es muy lento piensan que la limitación sea desde el punto de vista de hardware o desde el punto de vista software y no lo es desde el punto de vista de regulaciones para que los robots puedan hacer determinadas cosas entonces ahí es una primera barrera la segunda que hemos visto basado sobre el mercado entonces un poco más la visión desde el punto de vista business es que al día de hoy habiendo un despliegue tan bajo para decirlo así de robots de servicio los precios son muy altos entonces teniendo precios muy altos el músculo financiero que puedan tener unos gigantes de la parte robótica no es lo mismo de todas las empresas de robótica de servicio que en el momento no hay muchas para poder bajar los precios y hacer una inversión tan importante y por supuesto el hecho que el entorno en el cual se tienen que utilizar estos robots es muy cambiante entonces yo no creo que la robótica de servicio hará lo mismo que se ha hecho por ejemplo para los coches para los coches nosotros hemos cambiado nuestra vida hemos cambiado las ciudades hemos creado carreteras hemos creado semáforos para que se puedan los robots adaptar a la ciudad no al revés hemos adaptado la ciudad a los robots la robótica de servicio la robótica de servicio que quieres entrar en cada casa o en hospitales o en centros comerciales no creemos que dará esta destrucción para cambiar los centros comerciales o nuestras casas para poder tener un robot entonces allí hay una barrera muy grande porque los primeros robots que han entrado en nuestras casas pues son robots de limpieza para que no modifique nada pero lo que nosotros de verdad necesitamos es robots robots que nos puedan planchar robots que nos puedan hacer la lavadora esto es lo que de verdad necesitamos pero allí todavía se tiene que trabajar mucho para poder adaptarse a su entorno tan dinámico ojalá ojalá lleguemos pronto para todo esto que acabas de decir una pregunta para Xavier Domingo lo digo porque ya hemos concluido un poco lo que serían las diferentes presentaciones entonces si os parece hacemos preguntas abiertas a los diferentes ponentes Xavier una pregunta con un poco de gracia ¿tú crees que con el Sinfor Nexus y en un contexto que lo vemos en las noticias donde la gente en general tiene como un cierto punto crítico respecto a la política ¿tú crees que un Sinfor Nexus podría sustituir a los políticos? vaya hay una pregunta incómoda total bueno obviamente se supone que con una evolución tecnológica suficiente porque ahora es un producto que funciona pero tiene camino por recorrer y mejorar lógicamente quizá en un futuro yo no sé si la palabra es la adecuada quizá acompañar y guiar seguramente desde un punto de vista más técnico a los políticos que quizá tengan más una carrera política pero quizá no ese conocimiento técnico podría ayudar a la parte técnica en la toma de decisiones eso seguro sustituirlos no sé creo que en Tokio era que había una ciudad que estaba gestionada por una inteligencia artificial no sé cómo ha funcionado bueno ya veremos que nos traerá el futuro pero no demos ideas estas que ya verás gracias la verdad es que la Strong AI da mucho juego y mucha vida a la imaginación ¿no? y por último Kun ¿cómo crees tú que todo el tema de visión por ordenador puede ayudar al contexto actual del COVID? o sea ¿con qué aplicabilidad podríamos tener en el contexto actual? no de hecho junto con Paul Robotics hicimos una propuesta justo antes de vacaciones de de verano de equipar de equipar un 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 tiago ¿no? de Paul Robotics con las cámaras para justamente para ayudar el personal al hospital justamente lo que acaba de comentar Francesco ¿no? el robot puede llevar la comida a una persona que está en la cama enferma sin acompañamiento porque ahora mismo una persona para llevar la comida a esta persona enferma tiene que vestirse casi de astronauta para no pillar el virus ¿no? y el robot ya va ya no puede pillarme ningún virus va protegido siempre ¿no? eso es justamente este caso que acaba de comentar Francesco es el caso que comentamos justo antes de las vacaciones y otra otra idea que tuvimos en el CBC que llegamos a implementar para no a destruir es ponemos lo que hicimos en un sistema para detectar si una persona lleva mascarilla o no y eso lo podemos complementar con un robot un robot que va por el aeropuerto por ejemplo que va persiguiendo a la gente que no lleva mascarilla para insistir que se la ponga sería una aplicación muy bien oye pues creo que no tenemos más preguntas muchísimas gracias a Xavier Kun y Francesco por vuestras presentaciones gracias también al público por asistir y participar en esta sesión ha sido un placer estar con vosotros os animo que vayáis a la zona de networking y a los diferentes expositores que hay material muy interesante para todos vosotros y recordad también que en 5 minutos empieza el segundo bloque de Strong Artificial Intelligence muchas gracias a todos